Martes 26 de septiembre, 73 kilos. Hoy no he salido de la cama en todo el día. Me noto como apagado, sin fuerzas. Incluso me cuesta levantarme para beber un vaso de leche. Un compañero me acompañó al gimnasio por la mañana para pesarme en una báscula que tienen allí y después regresamos a nuestra sección. Muchos de la gente me preguntan y preguntan por mí. ¿Dónde está Santiago? Me gustaba mucho ir y bromear con ellos, pero ahora no tengo mucha energía. Cuando me trompo, noto las olas que hacen los líquidos en mi estómago y eso me distrae un poco. Pensé que la noche sería tranquila, pero pronto llamo a la puerta del hambre pidiendo comida. Fui al baño a mear y mi sorpresa fue lo poco que salía de mi cuerpo, a pesar de tener el estómago lleno de líquidos. Bebí un poco de agua del grifo del lavabo, con un poco de aire incluso. Y en ese momento me dio una arcada, que fue como un latigazo. Salió líquido por la boca y la nariz a la vez. No se siente las orejas también. El baño es un agujero en el suelo, allí estaba yo, intentando comprender por qué mi cuerpo se empeñaba en expulsar fuera lo poco que tenía. No me quedó ni el líquido amarillo dentro. Me lavé la cara y regresé a la campa con miedo de volver a beber cualquier cosa. Noté los dientes un poco ásperos, sería por los ácidos de mi estómago. Espero que nadie se haya enterado y poder decir mañana que estoy bien cuando me pregunten. Buenas noches.